¡Hola! ¡Buenos días! Yo estoy casi lista para salir Obviamente sin maquillaje, pero me voy a poner unas gafas Y tengo que ir a hacer los paquetes de la oficina y me entregarlos a Turbús a Chile... no, a Turbús, porque después me voy a venir para la casa a buscar a mi mamá y nos vamos a ir al mall a hacer compras Y después de eso, bueno, ahí como hay Chilexpress voy a aprovechar a hacer los envíos de Chilexpress Y eso sería por hoy día, así que ¡Nos vemos un ratito! Y ahora me urge porque tengo que pedir el Uber y no tengo batería en el celular, entonces lo estoy cargando 5 minutos para poder pedirlo, porque hoy día sí que anda atrasada y me tengo que ir con un montonal de cosas ¿La triste realidad? Miren, tenemos las cosas aquí Está lloviendo Y nos van a pasar a buscar Estoy con mi mamá, saluda Fuimos a comprar unas cosas con la gift card que le regalamos Hicimos supermercado porque vamos a hacer taco Y aquí estamos Esperando Y miren cómo está aquí Eso es tan lindo Así que ya los dejo porque me van a subir al auto Frente a las costas del precio ¡Holi! Ya les cuento Mi día caóticamente hermoso Se los voy a comentar Miren lo que me regalaron hoy día Te voy a mostrárselos, obvio Miren ¡Aww! Está demasiado bello Es que hoy cumplíamos meses Entonces ya les voy a contar Vamos a sentar aquí tranquilamente Ahí les voy a dar un dato igual Este lo compramos Lo compró el David En... Déjenme ver En el Jumbo A 6.990 Y carga tres veces el teléfono Por lo que él me explicaba Porque no cachan Ya Ahora vamos a sentar aquí un rato De hablar con ustedes Porque no he grabado nada Y les quería comentar Lo que había sido mi día Bueno, tengo un miren Todo corrido Porque me he refregado los ojos Ya Les voy a comenzar a contar Hoy Iba a ir al gimnasio Y finalmente no fui Porque no alcancé Luego me fui A Novabel Para hacer los paquetes Entonces fui Hice los paquetes Que tenía que ir a dejar Y todos Los de Chelexpress Y los de Turbos Tenía todo listo Luego se puso a llover Entonces agarré un número Y me fui a Turbos Así que es muy ridículo todo esto Y yo me tenía que juntar Con mi mamá A las 4 y media En el Mall Plaza del Trébol Y yo estaba en el centro Y eran las 4 días Entonces les compré Unos pasajes Que tenía que comprar también En Turbos Compré eso Y resultó que cuando llegué Saco el número de Turbos Y me quedaban Para que a mí me atendieran Quedaban 25 números Y a mí me quedaban 20 minutos Para llegar al Mall Siento que me incomoda Que tenga como corrido La maca de pestaña Más mi ojera De cansancio Entonces me siento como muy panda Ya Y me sigo refriando el ojo Que me pica Eh... ¿Qué más? Ya Estaba ahí yo Entonces Lo que hice Fue obviamente Tengo que tomar otro Uber No sé A mí se me va a placer En Uber Ya Estaba yo ahí Tomé otro muy rápidamente Y llegué a Mall Plaza del Trébol Y yo con un rostro Pero así Impactante Maravilloso Sin maquillaje Sin nada Entonces Era Ya llegué como a las 4 y media Justa Mi mamá también llegó Entonces lo que hice Fue que estaba con tantos bolsos Que tuve que pasar a Dejarlos a un locker A un casillero Entonces Entonces pasé al casillero Dejé mis cosas Y me fui Con mi mochilita Porque mi mamá Se iba a comprar ropa Entonces la acompañé Fui a la vela A una boteca Están afuera Fui a Ripley También Y así un montón de cosas La cosa es que encontró Lo que ella andaba buscando Se compró un pantalón Dos chaquetas Y cambió Una mantita que tenía La cambió de color Que se la regaló Para el cumpleaños Es la misma Pero se la cambió de color Ahí recién me volví el lente Ya ¿Qué más? Bueno Todo esto ya estaba muerta De hambre Porque yo me tocaba Así como comer algo Y compré Maní sin sal Y tenía yo Andaba con una bebida cero Hace como dos días Una bebida grande O sea Grandes Estas individuales Pero Como de 500 cc A la cual le quedaba Como la mitad Bueno Seguía yo Ahí No sé qué Y A todo eso Antes que llegara Mi mamá Mi mamá me avisó Que estaba por llegar Y yo Corriendo a un baño Del mall Y me maquillé un poco Claro que ya se me salió A esta altura Todo Todo lo que es todo Y me maquillé un poco Y todo el tema Y me encontré Con alguna de ustedes En el mall Siempre me encuentro Con alguna de ustedes Y me causa gracia Porque yo de repente Ando con una cara Así como Muy del terror Pero bueno En fin Así que ya Me maquillé un poco Fui y todo Todo bien Después quisimos pasar Al supermercado Porque íbamos a hacer taco Hicimos taco Acá comimos los cuatro En mi casa Y todo el tema Así que todo bien También Los paquetes No los pude enviar Así que voy O sea Voy mañana en la mañana O no sé si voy yo O de mi pololo Bueno Pero los paquetes Se van mañana en la mañana Así que eso No tengan duda Vi que hicieron Otros pedidos Hoy día Así que bien También tengo que dejar Un día para comprar cajas Y que el miércoles Voy a ir anotando Voy anotando el tiro Porque si no Se me va a olvidar Aquí Me dan un segundo Aquí tengo Estoy anotando Las cosas que Me pegué Que son para este Esta semana Entonces No, está el lápiz Ahí está Lo veo Está en mi cama Entonces Voy a aprovechar De ir Ay Anotando el tiro Porque con ustedes Me acuerdo O sea Voy conversando Y me voy acordando De cosas Entonces ¿Qué dijimos? Que el miércoles Tenía que comprar cajas Sí Comprar Cajas Ya Compró cajas Mañana voy a grabar Y aquí voy a anotar Lo que voy a grabar Ya Ahí Y Eso Ahora por ejemplo Voy a editar Para poder pasar Los Los clips Al computador Y editarle los vlogs Porque quiero ir como Al día con los vlogs Aunque sea como poco Lo que grabe Porque por ejemplo Hoy día no he grabado mucho Pero eso Y le quería mostrar También Unas cositas A ver si se las puedo mostrar Ando como súper traba Espérenme Lo tengo aquí Neceso No Están abajo Y después les voy a mostrar Un adelanto Lo que pasa es que Tengo aquí Esta bolera Y miren Tiene florcita Se los voy a mostrar Espérenme Miren Me llegó esta Que es de Fashion Nova Así que Miren que bello Está muy linda Tiene como todo lo que me gusta Esto Y las flores Así que me encantó Acuerden O sea Pongan abajo en los comentarios Si quieren que les suba Un haul de la ropa Que me ha llegado De acá De esta página ¿Ya? Y eso Entonces No sé Yo creo que les voy comentando Un ratito más Lo que va pasando Porque Creo que no mostré Por el vlog acá Estos son uno de los zapatos Que me compré En replay Que me costaron Muy económico Me costaron 3.990 Porque había una oferta Y si me siguen por Instagram Se van a dar cuenta Que yo Todo se los dejo por ahí Y también tengo otro zapato Que no sé dónde está A ver Dígame se los busco Pero Pero si me siguen por Instagram Yo dejo todo En las historias de Instagram Dejo todo anotado Entonces Esto por ejemplo Fueron otros Que me compré también Súper económicos Estaban como muy en oferta Y no tengo idea por qué Pero estaban en oferta Que van como por un número grande Así Entonces como yo soy 40 Aprovechaba Pero eso Lo último que tengo que comentarles Que me he dado Mil vueltas Es de que Este me preguntan De dónde es este shaker 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 Es de Chili Suplementos Aquí está Su marca Chili Suplementos Y Se pueden meter también A la página de Chili Suplementos Porque ahí siempre dejan datos Los chiquillos De hecho yo siempre la hizo Porque dan muy buenos datos Para qué sirven las cosas Que venden Y todo el tema Así que Está bien cool Bien cool Creo que no les mostré Nada importante en el día Pero Estoy lista para acostarme Mi Así que Me va a gustar Muchas gracias por ver este vlog Sugéranme que quieren Que les muestre los vlogs Durante así como en el día Como cosas que les interesen Para irse a mostrando Además por aquí Para que sea como más rápido Ahora que estoy subiendo Como más seguido Los vlogs Entonces eso Si les interesa Me avisan Y yo lo hago Le mando un beso gigante Nos vemos mañana En el siguiente vlog Chau 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 Chau